Andan diciendo Que lo nuestro no es posible Que se vean lenguas La diferencia de edad Que tú eres joven Y yo estoy pintando canas Eso no importa Cuando se ama de verdad Que ya es muy tarde Para que entres en mi vida Tienes quince años Y yo tres veces tu edad Pero te juro Mi amor que para quererte Tengo las fuerzas Y me sobra voluntad Que ya estoy viejo Pa' merecer tu cariño Los que me juzgan Tal vez tengan la razón Porque no entienden Solo los que me critican Que aunque se arrugue el cuero No envejece el corazón Que viva el zarantión Que ya es muy tarde Para que entres en mi vida Tienes quince años Que me critican Que aunque se arrugue el cuero No envejece el corazón No envejece el corazón Y yo tres veces tu edad Y yo tres veces tu edad Se arrugue el cuero Gracias.